¡Hola, amigos! Un nuevo vídeo, estamos de vuelta al día de hoy con Biggie. ¿Qué pasa? Hola, Albi, Albi, que me mola más. Bueno, se supone que... ¡Ojo! Lleva una moncha. ¡Hala! 87 en 1, hermana. Bueno, último vídeo, subí con ella. No sé si lo habréis apoyado un montón porque lo estamos grabando seguido, pero espero que sí. Así que, segunda parte. Como siempre, el canal de Albi que hay en la descripción, si os queréis pasar por ahí, que también sube Counter y nada más. Albi, ¿tu ronda es? Sí, ahí estoy, pero no los veo. No sé. ¡Qué rata! 87 en 1 en pit. ¿Cómo? ¡Espalda! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones de gracia? Que soy malísima. Vale, escúchame. No, 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 no te rayes. Son los más ratas que vamos a jugar en mucho tiempo. O sea, lo cual quiere decir que hay que... Píllate, Mac. Píllate, Mac. ¿Mac, tío? Sí, sí. En dos contratos, sí. Chale, caco. Y vamos pa' corta, de rus. Ah, va. Podemos pillarlos. ¿Qué hacen tirando flasher los putos mierdas? ¡Eh! ¡Larga, larga! Hay que plantar, hay que plantar, Albi. No le pelees mucho. Espérate, te planto pa' aquí. Abajo. Ok. Cuidado que me hace igual, ¿eh? Yo no lo veo, ¿eh? Lo veo. ¡Cojones! Cuidado con este tío. ¿Qué cojones? Cuidado con este tío, el mucho lo que me acabo de meter. Yo me he empanado, tío. Ya está, puto, liando hermana. La peña tiene rango. Me está doliendo el pecho. Sí, estos no son los de la partida anterior. Por cierto, ¿qué fueron los de...? No me fijé en overpass qué rango eran. Pues yo lo abré a ambos. Hostia, te sacaste lo que viene siendo un pecho. El rabo, el rabo. Dilo. El rabo. El rabo. Eh, podemos... Yo podría comprar a Cacardo. Ya va, compra. Venga. Yo voy bien con la Galil. Bueno, te apañas, ¿eh? Venga, burro regalado. Como le encanta tú rusear, si es que está loca. Mira, pues si rusear larga me voy yo pa' corta. Y cuando entres larga y te vean, pues... Hago el macro piqueo de la historia. No sé, están escondidos, ¿eh? Seremos el mejor dúo. Están escondidos. Uno punto y otro pit. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te juegas? Vale, pues a ver si te ve el de pit. Hace una cosa. Mete un disparo. Ya sé que es un poco... Vale, el de punto, seguro. Hostia, no hay nadie. ¿Nadie? Debe estar arriba, en apartamentos. O en Bilbio. Está... ¿Está en cementerio? Grata. ¡Vamos! Desmayando gente. Desde 1988. No me mola, tío. Tengo que matar, ¿eh? ¿Has visto qué mayor soy ya, Alvik? ¿Qué te pasa? A mí ya los pelos son los huevos y me han pasado. Me salen ya en la espalda, tío. Toma. Se nutre. Cagándome. Yo que soy muy joven todavía. Pero si a mí dijiste que tenías pelos en la planta del pie. Eh, que en dos días cumpleaños, ¿eh? Ojo. Ojo. Cuando vean esto ya habrá pasado esos dos días. Así que pasados por ahí a felicitar. Eh, mi aim está en la mierda. Y el del mobile está bastante fuerte. Rosea 1, larga. Va a pillar el AK. Y el que avisa no es traidor. Es más que bien avisador. Eh. Madre mía, qué hacks. Qué hacks lleva esta mujer. ¡Vamos! Sí, saca lo que... Tú. Pero que le has metido... Hacks. Pero si le has metido una mocha más random que la hostia, tú. Es que hago prepay muy raro, chaval. Te mando. Pero si has tenido una coña, pero... Mira, la mía. Para que la ensañen. Dame la que yo. Me ha ido. Me ha ido a Cuenca. Me ha gustado la mía. Y llevaba... A mí me mola, tío. No va a sumar nada con esta. Ni siquiera vida. Vamos. Este mapa es CT, ¿eh? No sé si lo sabes. ¿Uno pit? Vale. Saco de ahí. Oye, tío. Me cago en todo. 54 en 2. A ver. Yo quiero ver otro... Te va por la espalda, creo, ¿eh? Ya. Bueno. Es que va volando. Va volando. No se nota que mi arma mata más. ¡Adiós! ¡Ay! Pensaba que me quedé por el otro lado, tío. Qué gilipollas. Eh... 3-4, 3-4, 3-2. No vamos del todo mal. Ya te digo que aquí, con acabar... 5-3... 4-4, está muy bien. Va, venga. Eh... Haceme una... Sí, sí. Va, pillo... ¿Quieres ir por corto? Dame un mapa, porfa. Espera. Me he quedado toquillado. Tranquila. Toma. Yo es que tengo que darle tiempo a ordenado. Vale. Bueno, tú entiendes tu ordenador. Yo al mío, pues no le doy tiempo, si no me enfado. Me ha entrado al hipo. Uno pit. Y ya está, ¿no? Así puedo pillar el de larga. Porque el de pit tal como asume, sabe lo que va a pasar. Está recargando. No me... No me pegas, no me pegas, no me pegas. Solo tiro la M4. Piensa que no llevas casco, ¿eh? Te veo, pero me escondo. ¡Achanta, bollón! ¡Qué liado! Por cierto, habrá gente que piense que es un bot, pero si os fijáis, tiene ping. Cosa que a mí al principio digo, hostia, nos toca contra un bot. Es una persona con el nombre de bot y con el logo de CT. Que de hecho, cuando cambiemos, seguirá llevando el de CT. ¿Te has dado cuenta qué bueno soy? Sí, la verdad que sí. Hasta que te empiece a remontar yo, ¿no? Ojalá. De hecho... ¡Eh! Uno arriba, apartamentos, lo he visto, ¿eh? Subir. Le voy a hacer un pre-fayer de la puta vida. Desmayado. Entro, ¿eh? Vale, está abajo. Me ha metido. ¡Lo mato, lo mato! Mátalo, tuyo, tuyo, tuyo. Bueno, yo qué sé. Ya estaba metiendo hasta la piña, tú. Como que no te reviento, ven aquí. ¡Planta, planta, planta! Que no da tiempo. No, diciéndome que no. Y todo. Pillo cacharramen, ¿eh? ¿Cacharramen? ¡Cacharraco! Con esto volamos. Que quiero cortar el tirón, ¿vale? Se vienen las risas y los jolgorios. ¿Te tengo que ayudar? Yo creo que sí, ¿eh? Lleva, lleva un tiro, lleva un tiro. No me lo puedo creer. 83 en uno que le he metido a través del muro, tú. Ay, me acaba de explotar un cojón. Eh, está muy bien, ¿eh? Aunque creas que, hostia, vamos jodidos, tal. No, 4-4 está guay. Albie, te tienes que sacar el pene ese que llevas oculto. Ah, como me saco el pene. Sácatelo, sácatelo, plantalo. ¿Qué prefieres, larga o pit? Pit. Te voy a elegir. Uy, qué chica más maja. Esto me pasa por ser un caballero. Hombre, ¿qué te haces? Ahora cuando te digo, jódete, vete pa' larga. Vale, uno larga. Uno desmayado. Uh, larga, larga, larga. ¿Qué cojones? Escóndete, escóndete. Sí, tiene que plantar. El saco de estiércol este. Vale. Venga, esa, eh. Oye, increíble, eh. Oye, te voy a matar. No, vas negativo. En esta tienes que acabar negativo. Me hiciste carro una vez. La otra fue mutuo. Mutuo y en esta me toca a mí. Mira, te enseño una estrategia que mola un montón. Vente, larga. Voy. Y gírate cuando te diga. Que tiro los flash. Ya. Y ahora estarán flasheados. No, que lleva cabeza. Está tiquito. Pues la piña va, eh. La piña va. Ojo. No, que lleva cabeza, chaval. Que la ha plantado ya. ¿El otro? No sé si no era. El otro es mío, eh. Estás ahí. Venga, va, defusa. Venga, ahí está dejándomela. Te sacó diez puntazos, eh. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Dale, dale, dale. Sigue. Sigue dando. Que siga. Le doy. Oye, que mal ha suena eso, ¿no? Eh, sí. Ha suena un poco mal. La gente luego mal piensa, tío. A ver. No, no penséis cosas raras, eh. Somos buena gente. Somos buena gente. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos a M4 o aguantamos? Aguantamos. No, aguantamos, tío. Que llevamos malas cosas. Voy a hacer una guarrería. Me voy a meter en biblioteca. Y no voy a salir hasta el fin de los días. Bueno. Sí, sí. No se ha gustado. Guau, me acabo de tirar el humo. Buenísimo. Llevo un wallhack. No, se me ha salido bien todo el humo. Foso. Foso. Alvik, ¿puedes mirar un segundo larga? Sí. ¿No larga? Espérate, tiro flash. ¿Te ha visto ya? Guau, me ha saltado uno abajo. Pero, ¿y el larga dónde está? No, corta, que me he equivocado. Ah, joder. Maravilla. Vale, estoy en la puta mierda. Con ese alma así. ¡Oh! Muere, muere. No muere. Bueno. Lo voy a intentar, eh. You know. Bien. La mejor flash. Uy. ¿Larga? ¡Ah! Sería venir. Esta era complicada, tío. Cuando me has dicho larga, pensaba que me pasaban por delante. He salido súper tranquilito diciendo, vale, es mío. No, que me he equivocado, tío, que era corta. Mezclo, mezclo. Mezcla cosas, ¿no? Mezclo, mezclo, tío. Es que yo no... Vale, voy a repetir lo mismo, eh. Me escondo. Corta-larga. Bien, está guay. Vale. Humo larga. Aquí. Vale. Y el otro, ni puta idea, ¿verdad? Los dos aquí. Joder. ¿Tienes que tiras flash? Meto piña, meto piña. Y meto flash. Pues me ha reventado. Una a 60 de vida. El otro está a 60. Y lo tengo en corta, luego, ya. A ver si me puedo meter cementerio, sin que me vea. Cambio de arma. Uy, qué bien. ¿Con fios? Es esa presencia típica, eh. Madre mía. ¿Dónde está tu M4? Vale, acá, cardo, acá, cardo. De igual, coja acá. Sí, te puedo dar M4, eh. Que veo que estás un poco allá por la vía. No es un año bueno en cuanto a economía y tal. Pues, te voy a decir que esta M4 me da un poquito de asco. ¿Por qué? No es una mala la A4. Oye, que tiene que salir esto de larga ya. Vale, flash larga, eh. Tienes que piquear una vez larga y que te vean en pit. Y decir, vale, está en pit. Sí, sí, piquea. Piquea una vez larga. Que los tengo aquí. No, espera. Cojones. Lo tengo, lo tengo. ¿Cómo que lo tiene ahí? Que hay uno ya en punto. Ay, qué malo. Te lo dije que funcionaba, Alvik. No has confiado en mí. Porque me ha pindío. Hombre, totalmente, tío. Esta es la típica. Esta es la típica. A ver. Joder, me está saliendo más cara que... Comprarle... Ah, pues iba a comprar. Dame, dame. Toma, toma. Maja. Es que las mujeres salen más caras. Y toma también, toma. Ahí está. ¿Algo más necesita la señora? No. Es que las mujeres somos caras. Lo sé, lo sé. Y caprichosa, sobre todo. Guau, está reventado, eh. Y poco comprensible. Eso, sobre todo. Sin sentimientos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? A fraguear. Tiene para allá. No, a que tarde que ir. Voy volando. Hostia. Vaya flash de mierda, hermano. Va a fraguear, eh. Va a reventar de vida. ¿Por qué? ¿Por qué va a reventar de vida? Porque tengo un amigo. Hola, buenas tardes. Está en punto, tío. Ha cogido... Ha cogido la M4. ¡Eh! Tú sabrás, eh. Tú sabrás. Es la última. Vale. ¡Hostia! Qué tonto soy. Te ha cazado, tío. Eh, hay que hacer una eco, hermana. Oye, que estoy quedando un mal esta partida, eh. No me mola. Pero escúchame, si van a ser más rango que tú. O sea, es normal. Y a mí me está saliendo guay. No pasa nada. Tenéis que ver la partida anterior, que es donde puse los mejores momentos. No, la partida donde me hizo carrito... Se han tendido. Creo que venía uno larga, tío. Justo ahora que no lo miro... Ahí está. Te he visto. Hay uno casi en larga, eh. Hay otro aquí en corta. Uy. 32 de vida. ¿Nos comemos al de corta? Va, venga. Venga. Lleva cabeza. 90. 90, eh. No me lo puedo creer, tío. Por le he fallado todo. ¡Albic! ¡Ya hay que ganarla, por favor! Venga, va, está la... Déjame pit, déjame pit, por favor. No me... No me trope. ¿Me dejas pit? Venga, te dejo pit. Me voy yo a la hora. Gracias. Eres la mejor. A veces. A veces. Solo a veces. Vale, esta flash va a ser muy importante. Voy a subir aquí sin problemas. Me ha visto. ¿En la juego ha pulsado un humo? Sí. No. No lo sé. ¿Bueno? Buenísima, tú. Sí, buenísima ha quedado otro, eh. Hay que guarrear, hay que guarrear. Arriba, 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 arriba. ¡Vamos! ¡Uf! Ay, Dios mío, no quería el empate. No quería. ¿Se han subido? No me han subido. Joder. Chicos, como siempre, la verdad. Espero que os haya gustado. Como siempre, al final de los vídeos, circula para suscribirse. Dos vídeos más para verlos, porque habrá dos contratos muy molones. ¿Ves cómo era más rango que tú? Si es que hay excusa. Vale. Tú no me gusta, tío. ¿Estás muy triste? No me mola. No me mola. Yo os dejo su canal en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!